Cuando los porteros abusan de sus reflejos En el apasionante mundo del fútbol, los porteros son considerados como los últimos defensores de la portería. Su destreza y agilidad les permiten realizar increíbles intervenciones para evitar que el balón cruce la línea de gol. Sin embargo, en ocasiones estos guardianes se convierten en verdaderos protagonistas al abusar de sus reflejos casi sobrenaturales. Y en este video te presentamos algunos de esos casos. ¿Preparados para lo que están a punto de ver? Sin más preámbulos, que comience el espectáculo. ¿Has escuchado hablar de Wilker Fariñas? Este chico es uno de los porteros jóvenes más increíbles que hay en Sudamérica en estos días. Tiene un futuro prometedor por delante y ha dejado a todos maravillados con sus impresionantes atajadas. Una vez en un partido de la Liga Colombiana con los millonarios se enfrentó un remate desde la media luna, pero eso no fue suficiente para detenerlo. Lo realmente asombroso vino después, cuando en cuestión de segundos logró bloquear dos remates a quemarropa justo en el área. Una triple atajada espectacular para salvar al equipo azul en el último momento del partido. Incluso sus compañeros no podían creer lo que acababan de presenciar y se acercaron a agradecerle por esa acción tan increíble. ¿No te parece simplemente genial? Pero si lo anterior es asombroso, espera ver lo que fue capaz de hacer Peter Cech en un duelo contra el Liverpool en la final de la FA Cup. Imagina esto. Un centro perfecto de Luis Suárez para que Andy Carroll cabeceara y anotara un gol. Parecía que todo estaba perdido, pero entonces sucedió lo inimaginable. Cech se lanzó con una respuesta fenomenal y sacó el balón de manera quirúrgica, justo en la línea de gol. Increíble. Todos pensaban que había sido gol, pero los árbitros estaban firmes en su decisión. El balón no había cruzado completamente la línea de gol. Esta intervención de Cech fue simplemente asombrosa y salvó al equipo en un momento crucial del partido. Esos son los momentos que hacen que el fútbol sea tan emocionante. ¿No crees? Peter Cech demostró una vez más por qué es considerado uno de los mejores porteros en la historia de la liga inglesa. Y hablando de porteros de la Premier League, Lucas Fabiansky, quien hizo vida como portero del Arsenal durante siete temporadas, también fue protagonista de atajadas realmente increíbles. Tan solo miren la capacidad de reacción que tuvo en la siguiente jugada. Luego de un regate del delantero rival en el área, Fabiansky logró detener el surdazo con una buena atajada. El rebote siguió favoreciendo a otro jugador del equipo contrario, quien no dudó en rematar de primera. Fabiansky se lanzó en vuelo y con una mano salvadora evitó que la pelota entrara en la portería. ¿Ven ahora la importancia de contar con un buen arquero? Creo que en esa jugada quedó más que demostrado. Hace algunos años, durante la Copa América 2015, el portero colombiano David Ospina nos dejó una de las atajadas más impresionantes de su carrera. En un partido contra la selección argentina, Ospina demostró su habilidad y agilidad bajo los tres palos. A lo largo del encuentro de la selección argentina mostró su dominio en gran parte del juego, manteniendo la posesión del balón y generando numerosos regates a puertas. Sin embargo, Ospina se reveló como una auténtica muralla, resistiendo los embates de los jugadores argentinos con su confianza y destreza. En un momento clave del partido, el delantero Kun Agüero se mostró cara a cara con Ospina dentro del área colombiana. Con una velocidad impresionante, Ospina reaccionó rápidamente y logró desviar el potente remate del Kun con una espectacular intervención con la piama, evitando así que el balón se incrustara en la red. Pero la actuación heroica de Ospina no se detuvo allí. Como si fuera dotado de superpoderes, el portero colombiano se levantó rápidamente después de la primera atajada y con una agilidad asombrosa se lanzó hacia el balón para detener un cabezazo certero de Lionel Messi en el área chica. Esta doble atajada dejó a todos los presentes sin aliento. Fue una exhibición de reflejos, agilidad y determinación por parte de Ospina, quien se convirtió en el héroe indiscutible del encuentro. Y que tan solo deténganse a pensar un momento, no todos los guardametas pueden alardear de que le negaron un gol casi cantado a una leyenda del fútbol como es Lionel Messi. Franco Armani es otro de esos arqueros que han conquistado el corazón de miles de aficionados alrededor del mundo. Durante su paso por Colombia, defendiendo los colores del Atlético Nacional, nos regaló una triple atajada simplemente magnífica que valió la Copa Libertadores en 2016. En un partido crucial de cuartos de final, cuando el Nacional caía un acero ante Rosario Central, Franco evitó el segundo gol en una demostración de reflejos impresionantes. Nadie sabe cómo lo hizo, pero sus habilidades fueron asombrosas. Primero detuvo un potente disparo desde la larga distancia, mostrando una agilidad excepcional, luego reaccionó rápidamente para bloquear el segundo intento del delantero rival. Y para rematar, evitó la pesadilla de los colombianos al detener el tercer intento de Rosario Central de marcar el segundo gol. Fue una actuación verdaderamente magnífica por parte del guardameta argentino. Su determinación y habilidad para mantener el marcador en contra, incluso en situaciones complicadas, demostraron por qué fue merecedor de aquella Libertadores en 2016. Ahora nos vamos a otra increíble salvada del arquero Gregory Coupet durante un partido de la Champions League 2001-2002 entre el Lyon y el Barcelona en el Camp Nou. El Lyon estaba defendiendo su ventaja en el marcador y el Barcelona, buscaba desesperadamente acortar la distancia. En ese momento crucial, Coupet se encontró enfrentando un despeje alto de uno de sus defensas. El balón pasó por encima de su cabeza y quedó flotando en el aire. Aquí es donde la historia se pone interesante. En lugar de hacer un pase hacia atrás, lo cual habría resultado en un tiro libre e indirecto para el equipo contrario, Coupet tomó una decisión audaz. Decidió cabecear el balón contra el travesaño. Pero eso no fue todo. El balón rebotó en Rivaldo, quien intentó cabecear con todas sus fuerzas hacia la portería, pensando que tenía una oportunidad clara de gol. Sin embargo, este jugador mostró una agilidad impresionante. Se levantó rápidamente del suelo y se estiró hacia la derecha en un movimiento espectacular. Logró despejar el balón y evitar el gol de Rivaldo de una forma realmente increíble. El Manchester City tiene una historia alucinante cuando se trata de porteros. Desde las hazañas y el heroísmo de Bert Trotman en la final de la Copa FA Cup de 1956 hasta nuestros días con Ederson, liderando una nueva generación de arqueros. Pero hablemos de Joe Hart, que jugador tan espectacular durante su tiempo en el equipo Sky Blue, nos regaló atajadas realmente impresionantes. Y hay una que siempre me viene a la mente, aquella épica salvada en el derby del Manchester contra el United. La jugada se produjo en un rápido durante un contraataque del United en donde Hart se encontraba en el área rival. De repente Rooney y sus compinches se lanzaron hacia la portería del City, creando una oportunidad de gol inminente. Pero sorprendentemente Hart demostró ser más rápido que todos ellos. Vaya velocidad, amigo. Corrió como un rayo de regreso a su arco, estirándose al máximo mientras Rooney disparaba hacia la meta. Y lo creas o no, logró evitar que el United anotara otro golazo. Simplemente estuvo impecable en esa jugada. Hablando de arqueros excepcionales, no puedo evitar mencionar a Jen Oblak. Un verdadero crack en mi opinión. Este hombre ha dejado una marca como uno de los mejores porteros surgidos en la última década. Como portero del Atlético de Madrid, ha sido el héroe que ha salvado a Simeone más veces de la que puedes contar con los dedos de las manos y, bueno, de los pies. Recuerdo una ocasión en la Champions League que hizo soltar una carcajada. El Bayern Leverkusen se encontraba desesperado por anotar un gol y de repente se encontraron cara a cara con Oblak. Pobres chicos. Pensaron que sería pan comido, pero no tenían ni idea de qué estaban enfrentando. Oblak estaba como un muro impenetrable en la portería. Uno, dos, tres disparos al arco y ningún paso. Fue como si el esloveno tuviera tentáculos en lugar de brazos. Los delanteros de Leverkusen se quedaron con cara de qué demonios acaba de suceder mientras Oblak celebraba su actuación fenomenal tirado en el césped. La siguiente actuación tiene como protagonista el guardameta peruano Angelo Campos, quien fue protagonista en el sudamericano sub-20 por sus grandes reflejos en la siguiente jugada. Se jugaban 83 minutos y Uruguay llevaba la delantera con un 3-2, que parecía que Perú iba a recibir otro gol en contra debido a una salida algo desafortunada de Campos. Pero sorpresa, el valiente arquero no se dio por vencido. Con una reacción espectacular, Campos se lanzó al suelo como si fuera el mismísimo Oliver Atom. Salvó el gol una vez y luego, con toda la energía recargada, bloqueó un nuevo intento de los delanteros uruguayos. Qué momento inolvidable fue aquel en el que Gordon Banks se lució con una atajada espectacular para detener el testarazo de Pelé en el Mundial del 70. Imagínate la situación. En pleno partido entre Inglaterra y Brasil, Carlos Alberto, el capitán y lateral derecho de Brasil, lanza un pase largo y preciso hacia Jairzinho, quien deja su marcador atrás con una velocidad impresionante. Jairzinho manda un centro alto hacia el área. Y aquí viene lo sorprendente, el centro se desvía hacia la derecha como si estuviese buscando a Pelé como su objetivo principal. Pelé salta y conecta un cabezazo con una fuerza descomunal, llevando el balón directo al arco. Pero aquí es cuando entra en acción Gordon Banks, el arquero inglés. En un abrir y cerrar de ojos, Banks calcula el efecto del bote inicial en el césped y se lanza con su mano derecha extendida hacia el poste. ¿Qué reacción tan asombrosa? Su determinación era clara. Tenía que tocar la pelota y levantarla para evitar que cayera nuevamente en el campo y darle a Pelé otra oportunidad. Los segundos pasan llenos de tensión mientras Banks se encuentra suspendido en el aire. Finalmente se estrella contra la red lateral interna con un aterrizaje fuerte pero seguro. Y en ese momento, Banks echa un rápido vistazo y ve como Pelé se lleva las manos a la cabeza con una expresión de incredulidad total. Eso fue suficiente para que Banks supiera que había logrado algo realmente extraordinario, de tener una jugada clarísima de gol del mejor jugador de aquel entonces. Otro momento épico que vale la pena recordar es cuando el arquero paraguayo Josué Luis Chilabert realizó una hazaña similar a la de Pelé, pero esta vez con nada más y nada menos que Diego Armando Maradona. Increíble. La jugada tuvo lugar en un tiro libre durante la cuarta fecha de la apertura de 1997 en un emocionante encuentro entre Boca y Vélez en el estadio José Amalfitani. El 10 se hizo cargo del tiro libre y desde lejos sacó un remate extraordinario que buscaba colarse en el ángulo superior derecho. Sin embargo, Chilabert se estiró al máximo y con un dedo protagonizó una tajada estelar. La tajada fue tan asombrosa que incluso el mismo Maradona se detuvo en un momento para aplaudir a Chilabert. Imagínate lo impactante que debió ser tener a uno de los mejores futbolistas de la historia reconocer tus reflejos de esa manera. ¿No te parece genial la humildad del Diego? Manuel Neuer es otro de los excelentes porteros que ha dado al fútbol alemán. Su habilidad e instintos son cualidades que no se encuentran fácilmente en otros arqueros. En el 2022, durante la cuarta fecha del Nations League, añadió otra jugada increíble a su repertorio. En ese partido, Alemania derrotó por 5-2 a Italia y aunque el equipo alemán sorprendió con su gran nivel ofensivo, una jugada en particular que captó la atención de todos, la espectacular atajada de Neuer. El arquero del Bayern Múnich le arrebató el balón a Nicolo Varela en la línea de gol con un movimiento felino que dejó a todos absolutamente impresionados. Apenas quedaban 30 segundos para el final del partido decisivo entre Argentina y Francia en la final del Mundial de Qatar 2023, Colombo Ani tuvo la oportunidad de darle la gloria absoluta a Francia. Pero el pie milagroso del Divo Martínez impidió que los Blues se llevaran la victoria con una intervención magistral, desvió el remate del francés y posteriormente Argentina terminó siendo campeón del mundo en la tanda de penales. Permíteme llevarte de regreso a la temporada 2015 de la Premier League, donde presenciamos una asombrosa atajada por parte del portero estadounidense Tim Howard enfrentando el Southampton. Déjame decirte que esta atajada fue de otro nivel. Fue uno de esos momentos en los que todos pensaban que el balón acabaría en el fondo de la red, pero Howard nos sorprendió a todos. Se lanzó hacia atrás y con su mano izquierda completamente estirada logró desviar el disparo de una manera casi milagrosa. Las imágenes de esa atajada son impresionantes. Parecía que Howard se quedó suspendido en el aire mientras poco a poco realizaba la atajada perfecta de la noche. Permíteme hablarte sobre la leyenda de Gianluigi Buffon, quien será recordado por siempre como uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol mundial. A pesar de tener más de 40 años, sigue desempeñándose a un nivel profesional, lo cual es un testimonio de su constancia y brillantes actuaciones. Un ejemplo memorable de su destreza se dio en un partido de selecciones con Italia. Observa cómo reacciona rápidamente y logra realizar un increíble movimiento para impedir el gol del delantero rival. Agilidad y reflejos de Buffon son verdaderamente asombrosos. Y hablando de reflejos asombrosos, mira lo que fue capaz de hacer el guardameta brasileño Aurelio Gómez del Watford en un partido frente al Bolton en la segunda división inglesa. Desde el inicio del partido quedó claro que Gómez estaba decidido a proteger su portería a toda costa. En los minutos finales del partido cuando el Bolton estaba volcando al ataque, Gómez demostró estar a la altura del encuentro al realizar tres asombrosas jugadas defensivas que, de no ser por sus instintos felinos, podrían haber resultado en jugadas de gol en contra para su equipo. Simplemente un genio. Y hasta aquí ha llegado la recopilación de hoy. Si te gustó el video te invito a darle like, pues eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. También puedes suscribirte al canal en tal caso de que no lo hayas hecho previamente. Y para estar enterado de cuando subo otro video, te doy un dato. Puedes darle click a la campanita. Sin más nada que decir, esto fue golazos. Hasta la próxima.